¿Te ha asustado, Marta? Cuanto lo siento. No, Rosa, descuida. No es culpa tuya, es solo que... por un instante creí que... podía ser. Ramón. Sosígate, hermana. No has de inquietarte. Ese esposo tuyo no habrá de importunarte nunca más. Pareces muy segura de ello. Sabe Dios que lo estoy. ¿Por alguna razón en particular? Llámalo intuición. ¿Y cómo estás tú? ¿Cómo llevas la comparecencia? Supongo que ya puedes hacerte una idea. Profundamente dolorida y triste. Pobrecita mía, cuánto has de padecer. ¿Has venido a mofarte de mí, Rosa? No, he venido a hablar contigo. Porque ahora eres libre. ¿Libre de qué? No has perdido a tu hijo. ¿Y qué tiene que ver eso con la libertad? Es una desgracia. Y la peor de mi vida. No será para tanto. Ahora estás mal, no lo pongo en duda. Pero enseguida te recuperarás. En el fondo ese niño no era más que un problema para ti. ¿Cómo puedes hablar así? No tienes corazón, Rosa. Dime a dónde quieres llegar y vete, por favor. Lo que quiero es que ahora que te has librado de tu problema no vengas a causármelo a mí. Rosa, de veras que no te comprendo. Que no te acerques a mi esposo. ¿Lo entiendes ahora? ¿Cómo puedes hablar así? ¿Cómo puedes decirme todo esto con lo que acabo de pasar? Vete, por favor. Tranquilízate y no te hagas la víctima. Ya me voy. Pero si insistes en ir detrás de Adolfo, lo que te ha pasado ahora te parecerá una minucia con lo que soy capaz de hacer. Descansa, hermanita. Adolfo, ¿verdad? Emerald, ¿verdad? Gracias.